...porque tiene dinero de sobra, por costales le pagan al chien Todos le dicen el centenario, por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente, se acabaron todos sus desprecios Sáquele plumita, yo no tenía nada y miren donde estoy ahorita Soy gallo jugado y aquí andamos apenitas, al trabajo le eche ganas Yo soy gente de accionar Y es de madrugada, y que las plebitas me peguen una bailada Quieren un buen antro pa' seguir la cotoreada Le gusta vivir la vida, pues la tenemos prestada ¡Puro codiciado loco! ¡Puro codiciado loco! Siempre ando contento, aunque hay enemigos, eso no me quita el sueño Una superona pajada me quita el miedo Y si tienen un problema, discuten con mi carenal Yo soy bien tranquilo, pero no se enreden que me arreglo como así son Vamos paso a paso, subiendo kilo a kilito Me gustan las cuentas claras, porque limpio se jala Múgate en las vegas Múgate en las vegas